Música Aprovechamos estos segundos que estamos aquí en la biblioteca y estamos con una joven y nos partimos la radio y nos partimos el formato y bueno, una estructura, la turba y ha seguido en la ciudad Sí, exacto antes te contaba a Carlos también que sigo con sus proyectos de encargo para las personas editoriales de la Argentina y el resto también de Latinoamérica y de Paraguay y a partir de este año ya he caminado con los profesionales y espero que vean la luz y que las historias para niños sobre los trabajadores que vienen, si Dios quiere que sean bienes Bueno, en tu trabajo se puede ser hablando de distintas digamos, la historia diferente pero que vienen los recuerdos que tienen la historia de la gente Exacto Siempre están presentes yo creo que en el mundo de la infancia según el que uno de algunos se queda clavado para siempre con la experiencia que han tenido las experiencias en el entorno como siempre digo que lo han rodeado lo han rodeado lo han rodeado lo han rodeado pero creo que más experiencias personales pero en el estado rodeado siempre el apuesto de amor Gracias. Gracias.